bueno ya hemos instalado hemos copiado moodle aquí hemos cambiado el nombre vale hombre le moodle y vamos a instalarlo vamos a intentarlo si yo pongo localhost barra moodle me voy a meter en la carpeta debería meterme en la carpeta ah vale perdón 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 mal hecho porque se ha descomprimido aquí tengo que copiarlo todo y sacarlo fuera vale voy a copiarlo todo pero esta que no me vale la borra y ahora sí ahora debería meterme en localhost barra moodle y sale para instalarlo vale lo otro era más cómodo idioma español españa español internacional vale siguiente la instalación muy simple la verdad si funciona claro si no pero el servido parece que está yendo confirme la ruta completa localhost barra moodle igual 64 de doble bien directorio de datos uy ese es el directorio de datos tiene que estar fuera vale tenemos que ver que existe no existe tenemos que crea nosotros vamos a crear lo yo creo que lo creará pero bueno y los datos de moodle tiene que estar fuera del servidor porque si no claro cualquiera podría entrar en toda la carpeta y cargárselo vale vale a ver si hay suerte no se puede hacer directamente a través de la web vale tratar de crearla si no existe si existe control de base de datos may sql debería funcionar y ahora estos datos son muy importantes servidor de la base de datos localhost debe ser usuario de la base de datos me lo puedo inventar vale usuario de la base de datos le vamos a poner moodle contraseña moodle perfil de table mdl puerto de la base de datos no se cual es no no eso no va a existir tengo que mirarlo aquí a ver a ver mysql settings a ver a ver si viene aquí el nombre de la contraseña vale si no me sale me meto en php miami a ver si ahí lo veo voy a buscar one server vamos a ver usuario de datos de datos vale es que no quiero hacer una contraseña de rug usuario root contraseña no tiene vale aquí está la base de datos aquí se vamos a poner la base de datos y voy a poner aquí la base de datos root contiene la base de datos no tiene debería funcionar como los suyos ponen la contraseña pero vamos a la voy a poner para no hacerlo más largo php main en main es el lector de base de datos en principio tenemos que ser expertos ahora se van a publicar aquí todas las tablas que forman el moodle se va a crear está pensando como está pensando de verdad pero lo que a los host Esperando Vamos a ver Pues nada, aquí estamos Digo que estará haciendo Argo, vamos A ver, voy a ver Está creando algo aquí Y veis, ya creó la base de datos Ahora lo que está haciendo es esto Y es muy mosqueante Porque no sale nada Y debería salir algo, ahora va a crear todas las tablas Y veremos a ver Primero meten la base de datos esta No se han encontrado tablas Uy Uy, uy Y además es que es local Que es lo que no No va muy bien Ya que sea local y tarde tanto Pues quiere que te diga Un poco En fin Que debería empezar ya Y el rollo es que si vuelvo para atrás Tengo que empezar otra vez Y luego otra vez Y luego otra vez En fin Aquí tengo la Hombre Que bien Hay comprendido Si Si lo comprendo Que no Sin ninguna garantía Muy bien Vamos a revisar Todo esto Ok Bueno Continúa Supone que ya lo debería haber instalado Ahora me tiene que pedir Nombre de usuario Contraseña Instalación Sistema Vamos chicos Venga Vamos a ver para que no va a salir más nada está teniendo datos vamos a ver voy a pausarlo porque si no está un infierno y ahora vemos cómo está haciendo cositas mientras salga éxito no tenemos ningún problema yo lo dejamos hasta que termine ok ahora lo que está haciendo es instalando cada uno de los módulos los foros la carpeta los datos libre elección los charlos libros vale como veis la instalación podéis mirar ahora en larguísima pero bueno lo que hay y seguimos instalando componentes model es muy amplio lo bueno que tiene porque cada uno de estos nombres un componente algo es portfolio de flicker descarga documentos de google simplemente completísimo bueno por fin ha instalado esto continuar es ya finalmente nos deja poner el nombre de nuestro sitio ya tenemos instalado vamos a usarlo porque si no y por fin nombre de usuario lo voy a apuntar aquí a mí 8 caracteres admin y voy a ponerle de contraseña que le ponemos de contraseña dice la contraseña muy bien nombre y el contraseña de correo de correo espona españa descripción bienvenido al mundo de académica adicionales página web por ahora no lo voy a rellenar pero no lo voy a rellenar parece que ahora tenemos que esperar un poco menos ojalá bueno media hora después en un cambio de navegador parece que hay nombre corto para el sitio nada más bienvenido al moodle de académica y nada ajuste la obra europa madrid y registrará a sí mismo no lo vamos en la aplicación basada en email y no reply a ver a ver si hay suerte ya por fin funciona porque vamos estoy vale es un correo real ok vamos a pausar y por fin tenemos modelo instalado y ya podemos empezar a trabajar vale a cambio el aspecto respecto a otras versiones anteriores está muy bien ok y y y y y y y y